Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este su programa Guanajuato Trendy, estamos totalmente en vivo, miércoles 12 de septiembre, ombliguito de semana y ¿qué tal? Tenemos a estas guapuras el día de hoy, arrancando con todo el programa Guanajuato Trendy, así que quédense porque como pueden ver ya está aquí nuestra hermosa Yaque que nos trae todos los miércoles estos tips de belleza y recuerden que el día de hoy vamos a abordar sobrepeinado y también quiero darle la bienvenida a mi compañera Sara y Fer, Fer, bienvenida. Gracias. Yo así. ¿Sara? Sara, el día de hoy ya que nos va a comentar acerca de un peinado y yo tomé aquí a mi modelo, entonces lo bueno que confía en Nito. Si usted en casa también tiene alguna duda, alguna pregunta, lo que usted guste, márquenos al 73 410 04 o bien a donde nos puede encontrar Sara. En Facebook, en Guanajuato Trendy, igual en la plataforma de YouTube, Guanajuato Trendy, cualquier capítulo que quieran repetir, por ahí lo pueden encontrar. Así es, así que denle like, denle me encanta, compártanos para que tengamos más vistas y toda la gente conozca de este hermoso y profesional trabajo que realiza nuestra hermosa Yaque, Yaque, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Pues sí, nada, vamos a hacer un peinado de Frida, Carla. ¡Qué emoción! Entonces, vamos a ir paso por paso y, pues, este… Es que nunca nos peinamos. Para… No, y sobre todo que ahorita ya viene el 15 de septiembre, es un tip súper, súper padre, ¿no? Así es. Oigan, y también en nuestro segundo bloque, para que estén muy, muy al pendiente, vamos a tener a unos chicos de verdad que vienen con una carrera muy, muy divertida. De verdad que quédese, esté al pendiente porque les va a encantar esta información. Así que el día de hoy quédese con nosotros en Guanajuato Trendy. ¿Qué te parece si comenzamos? Claro que sí. Yo te voy siguiendo. Bueno, muy bien. Como podemos ver aquí, ya hice yo la partición, ya tu modelo también ya lo tiene, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a coger un mechoncito. Ok. De la parte de enfrente. Ya, ustedes pueden elegir el lateral, ya sea hacia allá o hacia acá. Depende de donde la clienta se sienta más cómoda. ¿Y respetando el tupe? Este, no, de hecho todo, todo lo vamos a tomar, pero ya si tu clienta quiere tu pe, le podemos dejar tu pe, pero si no así. Entonces ya, vamos a coger tres gajitos. Uno, dos, tres. Sí, aquí el método es hacia abajo. Vamos a trenzarla, siempre hacemos la trenza hacia arriba. Ahora va a ser hacia abajo. El de adelante lo metes al medio. Ok. Este tiene como un nombre, ¿no? Esta trenza. Sí, yo la llamo trenza desgajada porque ya al final la jalo yo. Ok. Ahora la de atrás hacia el medio. La de atrás hacia el medio. Y jalas la de adelante. No, a ver, permíteme. Tienes unos pelitos. Si quieres podemos cambiar de modelo, como tú gustes. No, no, no. Ok. Ponte. Ah, ok. No, es que tienes unos pelitos chiquitos y, a ver, otra vez. ¿Saben tres gajos? Sí, a ver. A ver, clienta, te voy a bajar. Estás no yo. Ok. Este para acá y el de atrás. Ok, listo. ¿Ya? Sí. Muy bien. Ahora vamos a tomar de enfrente. Siempre nos vamos a enfocar en frente. De detrás ya no vamos a tomar nada. Con tu dedo meñique, el pequeñito, vas a coger un gajo y lo metes por abajo. De enfrente. Ah, ok, ok. Sí. Coge. Ay, creo que no se me hizo esto de las trenzas. Yo confío en ti ampliamente. Sí, sí, sí. Y lo meto en el primero. En el del medio. No, no. En el del medio. Ajá, exacto. Ok. Y vuelves a empezar hacia el medio. Todos los gajitos van a ir hacia el medio. Ajá. Hacia el medio, hacia el medio. Ahora otra vez. Coges otro gajito. Otro gajito de enfrente. De enfrente. Ahí va. Y lo pasas hacia el medio. Hacia el medio. Ay, es que. Pelitos bebés. Sí. Sí. Ya sé. Son medio batallosos. No me tomes, Toño. A mí tampoco, Toño, porque todavía no me he maquillado. Ajá. No nos tomes a ninguna. Sí, después no tengo una imagen de... La cara de Fer. Sí, Fer está muy bonita. Listo. Listo. Ahora otra vez. Coges de enfrente. En medio. Así parece una niña traviesa, Fer. En medio. En medio. No. ¿Te estás riendo de mi Fer? No. Sí, muy bien. ¿Ya qué? ¿De la mía? ¿Cuál? No. Eh, a ver. A ver, ven a supervisarme. ¿Qué sería eso? Déjame supervisarla. Creo que como que no. 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 No, de verdad es que no se me da esto de las trenzas. Sí, échale ganas. Tú puedes. A ver, tú puedes. A ver, a ver, a ver. ¿Quieres que volvamos a comenzar? Sí, yo empiezo. ¿Puedo respetarte tu flequito? Ponértelo para acá de la... Es que no le alcanza, ¿verdad? Ajá, es que con el flequito... Sí. Ok. Sí, mira tú. Ven, ven. No, este no. Te lo voy a pegar bien. Así para que te vean. Tomamos tres. Y todo va a ir hacia adentro. Este hacia adentro. Este hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Mira, voy a tejer una así normal. En vez de hacia arriba, hacia atrás. Es hacia abajo. Ajá. Lo único que vamos a estar... Vamos a estar cogiendo este... Mechones de... de adelante. Mira. Ajá. Si ves, son tres. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Ah, ok, ok, ok. Pero vas a ir... vas a ir... vas a ir metiendo cabello de la parte de adelante. Metes. Hacia abajo. Ajá. Y así. Nos va a ir quedando pegada. Ok, ok. Y todo se va a ir medio, ¿verdad? Ajá. Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Estás muy concentrada. Es que por eso no me concentraba hace rato. Peinar es muy... es muy relajante, tanto para la clienta como para la peinadora. Estábamos a salir de dormir. Ajá. Sí, pues. Ahora ya cuando vas más o menos así esta cantidad, vamos a comenzar a jalarla de las orillitas. Cuando yo voy como más abajo, ¿verdad? Sí, más o menos unas cinco. Ok. Quedan cinco curvitas de la trenza. Ya que por ejemplo, que tengo el cabello un poco más corto que Fer, bueno no, un poco mucho más corto que Fer. Sí. ¿Se puede hacer completa? Sí. Sí, 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 sí se puede. Por eso me encanta este tipo de trenza. Porque luce tanto en cabello corto como en largo. Así adentro, así adentro. Pero me está quedando muy delgadita. A lo mejor tomaste muy poco. Muy poquito. Igual tienes que ir como jalando un poquito más de cabello, ¿verdad, Jackie? Sí. Ok. Tomar más cabello. Bueno, y también porque la modelo trae un poquito húmedo su cabellito. Sí. Entonces por eso también se te ve más pequeña la trenza. No te preocupes, al final también ya que te la vas a hacer. Sí, a todas las voy a hacer bien bonitas. Bueno, pero de la noche a la mañana, pues, o sea, que con la práctica, ¿no? Sí, aparte. Yo nunca he hecho esta trenza. Sí, aparte también. Claro. Era parte de el que lo trajera mojado. Porque Ix, como no sabía, así me pidió. Sí, para que fuera más manejable. Exacto. ¿Aquí, delatándome? No, es para que las personas del público... ¿Quién tiene tu cabello? Este, ay, qué bonita, no, retiro lo dicho. Este, no, no es cierto. No, es importante mencionar eso, como ya que decía, que el cabello no esté húmedo para que sea más... Manejable. Sí. Sí, más manejable. Porque después tiendes a jalar a la clienta y se te hacen las trenzas más pegadas. Por eso se me están haciendo así. Más chiquitas. Más chiquitas. Súper chiquitas. Ahora se meteste con el cabello. Ventilación. Oye, el ventilador. Aquí está el ventilador. El otro. Así con el ventilador. Oye, luego me agarra todo el cabello ahí, ¿no? El ventilador ahí. Ahí va, mira. Sí, 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 sí. Vamos, Ix, sí puedes. Sí puedes. Ya no me distraigan. Ya vieron que cuando me concentré. Ok. Fue cuando... Ustedes siguen hablando. Mira, ya van a terminar a Fer y yo... En el wiri wiri. Sí, tú puedes, tú puedes. Ok. No me tomes, Toño. Mira, te está quedando... Ah, no, esa es la mía, ¿verdad? No me pasa nada. No me pasa nada. No me pasa nada. Ay, confía con la práctica, claro que sí. Me van a hacer nada. Sí, yo confío en que sí. y también en el siguiente bloque ya que nos va a enseñar a hacer un colorido maquillaje mexicano y una trenza también pero con rebos super fácil yo me la voy a hacer solita para que ustedes vean que en casita también se la pueden hacer super fácil oye super rápido Fer hasta te cambia la cara ya se te ve más mi mamá va a estar feliz, le encanta que me peine voy a girarte un poquito que padre me quedó creí que era la tuya algún día me va a quedar así es que no tengo en quien practicar bueno o sea estás tú pero me refiero a que en mi casa me voy a poner a practicar y a mi me desespera con mi cabello entonces es como más padre así como que de repente ay tu prima, tu hermana sí, sí, sí con Kike sí con eso que quiero con el cabello ajá, póngale una peluca Kike ya me perdí no, yo creo que mejor esperamos a que se seque un poquito es que aquí se me fue por ejemplo tú lo veas aquí ya voy a terminarla a ver si me la pueden tomar y aquí ya terminé su trenza entonces lo que voy a hacer la voy a ocultar detrás de la primera que comencé entonces se puede hacer en cualquier largo de cabello si tenemos algo cortito sí, sí se puede sí, sí se puede aunque lo tengamos en capas porque de repente habemos chicas que ya muchachos este, que tenemos en capas y de repente se nos suele de hecho mira a ella se le levantaban pero esos cabellitos no hay problema porque con una horquilla pasador este podemos esconderlos me dicen que me quedo igualita la tuya Sara sí ya nada más con el pasadorcito vamos asegurándola oye que padre se le ve muy bonita sí ahorita tú vas a quedar así también sí luce mucho en el cabello así que trae luces, mechas rayitos siempre lucen los peinados para los cabellitos porque a veces se peinan las chicas y se ven estos cabellitos que dices tú ay no lo recogí muy fácil tomas el pasador lo enredas de la punta y lo escondes y el cabellito de enfrente es como para darle un toque sí sí de hecho este pues ya lo podemos ondular ondular ajá sí ahí traigo las las tenazas ahorita que las caliento Fer ya si cambiaste bueno es muy bonita es para que vean que sí me peinan porque yo no me sé peinar para que vean yo a mí misma peinando está padrísimo sí súper bonita mira nos comentan Fer y Fer muy seria que ni tú te la crees sí ya sé hoy viene de bien portada es que hoy vengo de bien portada nuestra modelo estrella también sí bueno muchachos así que bueno qué tal mi trabajo qué les pareció ya que dijo que yo la hice entonces yo la hice yo no volví a enabrazar vamos a terminar su lazarita a ver sí a ver mejor yo veo yo creo que primero es verlo sí y ya después ir así paso por paso sí ok sí primero es lo teórico y después ya la práctica tres y es que yo nunca he hecho sabes lo que hiciste tú comenzaste desde muy acá sí entonces por eso te se la saqué entonces mira siempre un poquito más a seca ajá y recuerden no trabajar con cabello húmedo jalan a su clienta bastante y te jalan y quedan más pegados los los peinados y así es un poco más natural claro mira Fer wow tú modela eso mira qué bonito se ve mira ahí ahí se está saliendo un cabellito ese lo podemos ocultar con un pasador no hay nada que los pasadores no nos no solucionen sí ay a ver aquí va a ver mira ahora ya la estoy pellizcando ajá para que no quede tan apretada sí 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 que se vea más ajá más volumen de esto no te preocupes ahí igual con el pasador y yo estaba con esto de que ah se te levantaba ajá sí claro que a fuerza los querías esconder pobrecita pero ahorita eso lo podemos ocultar con spray o el pasador todo hacia atrás dice Kike que lo bueno que también ya me están peinando porque también siempre ando toda greñuda es que es eso realmente no 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 conocemos estas técnicas exacto y como yo de que de repente empiezo y me desespero y digo ay sale vaya entonces es como esto no constancia de que a la primera no nos va a salir pero al final podemos tener un trabajo tan padre como el que tiene estufe oye X ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos con nuestros amigos de esta carrera que de verdad ay los vamos a invitar les va a encantar entonces quédense con nosotros les recordamos las líneas en el estudio que son 73 4104 o bien en donde nos pueden encontrar en Facebook como Guanajuato Trendy o en la plataforma de YouTube igual Guanajuato Trendy cualquier repetición que quieran encontrar ahorita vamos a regresar de un corte y van a encontrar a ser toda hermosa más hermosa de lo que está ¿cómo te sientes Faye? bien me siento en una hora porque nunca me peino pero me gusta está padrísimo te ves muy guapa bueno ya estás guapa pero todavía más ya me voy a peinar voy a ver este video mil veces para encontrar la técnica porque si está bien padre mira si se puede aunque esté pequeño hay que practicar entre nosotras y así hay que hacer una fila y un día de tres y ver este video una y otra vez ya vamos a ir a un corte comercial no le voy a cambiar esto es Guanajuato Trendy yo yo yo